¡Hey muñequillos! En este vídeo vamos a hablar del evento de Halloween. Del día 15 de octubre al 5 de noviembre se celebra el evento lucha o susto. Este evento incluye un nuevo modo de juego que utilizará el antiguo mapa del cañón de los reyes en una versión nocturna. Durante el evento tendremos desafíos exclusivos donde podrás ganar cosméticos especiales inspirados en Halloween. Entre estos cosméticos podremos obtener dos pieles de armas legendarias y 24 cosméticos premium entre los cuales tendremos máscaras, insignias y paquetes de música exclusivos gratuitos. Estos cosméticos exclusivos se podrán desbloquear de tres maneras distintas. Mediante la compra directa de monedas apes con un coste de 1800 monedas los legendarios y 1000 monedas los épicos. También podremos desbloquearlos con metales de fabricación mediante la elaboración con un coste de 2400 metales los legendarios y 800 los épicos. La tercera opción son los paquetes de evento que se podrán comprar con un coste de 700 monedas apes. Desbloqueando los 24 cosméticos del paquete lucha o susto podrás desbloquear gratis el set reliquia de Lazla. También ganaremos el doble de experiencia durante el fin de semana y para los jugadores que queden en el top 5. Este bono afectará tanto al nivel de cuenta como a la progresión del pase de batalla. En el modo de juego caída de las sombras, tú y otros 34 jugadores en solitario caeréis en la versión nocturna del cañón de los reyes y lucharán hasta la muerte. Una vez que mueras reaparecerás como una versión no muerta de tu leyenda y te unirás al poderoso escuadrón de las sombras. Como parte del escuadrón de las sombras perderemos la capacidad de usar armas y habilidades de leyenda pero a cambio tendremos un mayor movimiento y velocidad de salto junto con un brutal ataque cuerpo a cuerpo. También tendremos la capacidad de escalar paredes y recibir reapariciones ilimitadas. La batalla continuará hasta que solo queden 10 leyendas vivas que luego deben unir fuerzas y llegar a una nave de evacuación mientras el escuadrón de las sombras intenta detenerlos a toda costa. Espero que disfrutéis mucho de este nuevo evento y nos vemos en la próxima noticia de Apex Legends.